El director danés Leselis Kanoar encuentra lo absurdo en el duelo, el humor en la pérdida y la belleza de la amistad en su cortometraje nominado al Oscar Ryder Lüke, soldado de fortuna en danés, o Night of Fortune en su título internacional. Una divertida y conmovedora historia de encuentros inesperados en la morgue. Night of Fortune sigue la historia de Carl, un expatriado sueco en Dinamarca que acude a la morgue para despedirse de su esposa danesa Karen, recién fallecida. El entorno es un lugar incómodo, clínico, estéril y poco acogedor. Carl se encuentra incapaz de abrir el ataúd y enfrentar la pérdida. El ataúd viene al encuadre detrás de él, de lado a lado, como una barrera insuperable. Carl incluso busca cualquier excusa para retrasar la apertura del ataúd. Por cierto, es curioso y para nada premeditado cómo la temática del duelo es una constante en muchos de los cortometrajes que hemos reseñado en este canal. El enfoque personal del cortometraje tiene su motivación en las experiencias personales del director en la morgue y en la pregunta de qué pasaría si no tuvieras familia ni amigos y el único compañero que conservabas ahora estuviese muerto. Carl, solo y sin hijos, se refugia en el baño para llorar en privado. Carl es de pocas palabras y le cuesta articular sus emociones. Como un iceberg, oculta la gran mayoría de sus sentimientos bajo la superficie. Todo lo contrario que Thorben, con quien coincide en el baño, que lidia con su duelo de una manera más abierta y expresiva emocionalmente. En marcado contraste con Carl, Thorben pide insistemente a Carl que lo acompañe para ver a su difunta esposa Jette. Carl accede porque el hecho de poder ayudar a un desconocido le reconforta. Incluso miente a Thorben acerca de su visita a la morgue, para no enfrentarse a su propia pérdida. Carl y Thorben contrastan con respecto a la frialdad de la morgue. El lenguaje corporal de ambos personajes sugiere diferentes fases de aceptar la muerte. Tienen un bonito momento de conexión cuando ambos confiesan y coinciden en la canción favorita de ambas esposas fallecidas, que no es otra que Rida Lique, soldado de fortuna, y por ende título del corto. Una canción pop generacional danesa de 1987, interpretada por el grupo Rocasino, que nos habla de una mujer que busca desesperadamente a su caballero de forma figurada, pero no lo encuentra en ninguna parte. Lejos de la sentimentalidad, y valiéndose de un sentido del humor muy nórdico, lo que sigue es una extraña y cómica experiencia que involucra a los seres queridos de una mujer fallecida, que ni por asomo era la esposa de Thorben, revelándose que el nuevo amigo de Carl llevaba viudo tres años, y estos encuentros fortuitos con desconocidos están motivados por la necesidad de encontrar un cierre tras la muerte y no recuperación del cuerpo de su esposa Jette. En un momento de respiro en el exterior de la morgue, a pesar de sus diferencias y mentiras cruzadas, ambos personajes ya han forjado un vínculo de amistad. En un viaje interno hacia la aceptación y el consuelo, ambos ríen espontáneamente, en un momento humano y tierno que rompe la tensión. Entendiendo que el viaje de cada persona a través del duelo es una odisea profundamente personal, Carl por fin admite que necesita el apoyo de Thorben para abrir el ataúd de su esposa. El director se inspira en el estilo narrativo en cineastas como Martin McDonagh en su corto Six Shooter, pero sobre todo en Alexander Payne, conocido por su habilidad para explorar temas universales como la soledad, la pérdida y el perdón, con una mezcla única de drama y comedia. Mientras se sucede la emotiva escena final, la conexión entre los protagonistas va más allá de las palabras. Thorben, sabiendo el significado y simbolismo que tenía la canción ridálica para ambos, la canta sutilmente a capela, como homenaje a la memoria de las esposas Karen, Jette y de su nuevo amigo Carl. En definitiva, Night of Fortune rompe con el a veces tabú del duelo para enfatizar la importancia de reconocer y procesar la pérdida, compartiendo con humor los momentos más íntimos y celebrando la amistad y la vida. Nos vemos en Donosquino.